He sido presuntamente denunciado por este delito del cohecho pasivo en razón de haberme encontrado ejerciendo la diputación provincial en el periodo 2021 y realicé un proyecto de declaración de interés parlamentario, una charla de criptomonedas. Bueno, ella entiende que yo en ese momento recibí alguna coima o retorno y a su vez promocioné y favorecí el negocio de su actual pareja Edgar Bachani. Hice una presentación al juzgado federal a los fines de realmente constatar si esta denuncia es real y pedir las copias pertinentes para iniciar las acciones legales en razón de lo que entiendo es una falsa denuncia. Ahora, usted ya, la presentación está hecha, ¿cómo continúa esta cuestión? Bueno, una vez que me dé con las copias de la denuncia que haya realizado Piña, realizaré las acciones penales correspondientes por el delito de calumnia y las civiles en virtud de la reparación del daño que me ha provocado. Usted, como letrado en la cuestión Ademar, ¿tiene clientes que actualmente están denunciando a Edgar Bachani? Exactamente, nosotros estamos representando a varios querellantes que están siendo víctimas de la estafa piramidal por parte de Ademar Capital. En razón de ello, y creo que es lo que le ha molestado a la señorita Sofía Piña, es que he pedido informes respecto al lugar donde ella presta servicios, cuánto cobra en relación a sus manifestaciones en un informe socioambiental y la misma manifiesta que se encuentre licencia porque está al cuidado de tres hijos que no puede desatender. Entonces, creemos fundamental que podamos corroborar todos esos datos y el aticiente bastante particular y bastante grave a mi entender es que estaría sacando dinero de Medialunas Calentitas, que es una de las empresas que está dentro del ámbito cautelar de las medidas que se le impusieron a Edgar Bachani. En otro orden de cosas, doctor, ha hecho una presentación por las malas condiciones, dice usted, que se encuentra en el Hospital San Juan Bautista. Así es, él realizó una presentación en la Fiscalía General el día viernes en virtud de que el Hospital San Juan Bautista está en un estado deplorable de abandono, sus instalaciones, su infraestructura está en un estado muy precarizado y claramente atenta contra la vida y la salud de las personas que se asisten ahí constantemente. De hecho, el fin de semana hemos tomado conocimiento de que una legisladora provincial justamente del frente de todo ha hecho un reclamo a través de su plataforma de Facebook dando cuenta de esta situación y de que el hospital de niños Eva Perón estaría en muy malas condiciones y mucho más con respecto a la atención de los menores por parte de los pediatras. Es decir, todo el sistema sanitario de Catamarca está sufriendo muchísimo, estamos saliendo de una pandemia y evidentemente tanto el gobernador como sus ministros, tanto de salud como de obras públicas, no han hecho las reparaciones, los arreglos necesarios ya desde la vieja data del gobierno de Lucia Corpazia. Entonces entendemos que es momento de que el Poder Judicial tome cartas en el asunto, investigue la presunta comisión de mal administración de los fondos que van directamente para el mantenimiento del hospital y asimismo el incumplimiento de sus funciones como funcionario público. Gracias. 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 Gracias.